De la mañana, 7 con 13 minutos, esto tiene que ver con la Maxi. De no resultar, de no resultar una continuidad de la Maxi, ya se está preparando nuevamente la creación de un foro nacional de convergencia. En donde estarían participando, se habla de más de 20 organizaciones, donde se convocaría a un diálogo nacional, con el propósito, se dice, de luchar contra la corrupción en el país. Y darle continuidad al trabajo que ha venido haciendo la Maxi. ¿Y dónde estaban todos los integrantes de la FONAC? Antes. Antes, todos estos años. ¿Dónde han estado? Toda la corrupción denunciada y por qué nunca habían dicho nada. ¿Y por qué desaparecieron? Exacto. Dicen que se investigaban, pero nunca llevaban los casos o los divulgaban. No, nada hacían. Pero el muerto está reviviendo. Lo han reactivado. Lo revivieron. Lo revivieron. La FONAC está lista por si no hay Maxi. Eso yo así lo entiendo. ¿Y usted cómo lo mira, César? Sí, que por qué no actuaron antes, sino hasta ahora, que la Maxi se podría ir del país. Sí. No va a pasar nada con la FONAC, con la activación de este foro, porque realmente, si les hubiese importado combatir la corrupción, hubiesen trabajado de la mano todos estos años con la UFECI, con la Maxi, con el Ministerio Público. O sea... Pero hasta ahora parece. O sea que... No habría que creer en ningún miembro del FONAC. Yo, yo particularmente no creo en él. Y ni sabe quiénes son, Cecilia. Sí, pero es porque han estado dormidos. ¿Para nominar a usted ahí para la FONAC? No. Vamos a ver qué detalles hay ahí. Bueno, Eduardo, le amplío más esta información, ya que el gobierno hondureño ha reactivado el Foro Nacional de Convergencia, y esto como un instrumento, entre otras funciones, propondrá estrategias en materia de anticorrupción, y esto para combatir la anticorrupción en el país, seguridad y reformas electorales. Además, el FONAC, que queda integrado por iglesias, academia, grupos populares y sociales, empresa privada, ONGs, será un facilitador para el diálogo entre distintos sectores de la sociedad y le darán seguimiento al Plan Nacional y Visión de País. El ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala, instaló ya oficialmente el FONAC por un periodo de dos años. Como usted lo escucha, una de las novedades del nuevo FONAC es que con las recientes reformas realizadas a su ley y reglamento, pasa de 7 a 22 miembros, integrados, iglesias, ONG, empresa privada, academia y sectores populares, los que vendrán a fortalecerlo. Los nuevos integrantes del FONAC, luego de quedar instalados en sus cargos, priorizaron como tema de agenda, además de darle seguimiento a la implementación del Plan Nacional y Visión de País, la formulación de un sistema de transparencia y anticorrupción y una estrategia de mediano y largo plazo en materia de defensa, seguridad y justicia. Así mismo se definieron como grandes retos ejecutar acciones de auditoría social e incidencia política y esto para mejorar la prestación de servicios públicos, como ser en el tema de educación, salud, agua potable y energía eléctrica. Así es que surge el FONAC nuevamente. Mire los integrantes, en la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, Freddy Nahum, es el presidente. Ah, el presidente del Andec. Del Andec. La Asociación de Enfermeras de Enfermeros de Honduras, Josué Orellana, también integra el FONAC. Así es. Paulina Bejarano, el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas, COCOCH. Rosa Abelinda Pavón, de la Federación de Organizaciones de Vendedores de Mercados de Honduras. Del Partido Demócrata Cristiano, Antonio Reyes. También, Miguel Ángel Domínguez Aguilar, del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios de Contraduría Pública. Juana Rosario Duarte, de la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras. Leonardo Lenín Vanegas Barahona, de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras. Juan Carlos Sicafi, el presidente del COEP. Hilario Espinosa, de la Confederación de Trabajadores de Honduras. Pedro José Aguilar Godoy, de la Federación Hondureña de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Carlos Cano, de la Asociación de Municipios de Honduras. Felicito Ávila, de la Central General de Trabajadores. Juan Bendec, de la Red Nacional de Televisoras de Honduras. Francisco Herrera, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Héctor Castro Ucles, Asociación de la Industria de la Palma Aceitera. También, Maynor Giovanni Velázquez, de la Asociación de Productores de Bananos. Mario Canaguati, de la Asociación de Maquiladores de Honduras. Deysi Felipe Ibarra Salgado, del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía. También, Menoti Maradiaga. Maradiaga, ella representa, bueno, aquí estamos, aquí está. De la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de nuestro país, de la FEDE Cámara. El Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, en representación de la Iglesia Católica. Y el Pastor Osvaldo Canales, de la Confraternidad Evangélica. ¿Quién falta ahí? No hay nadie de, no hay nadie, solo de partidos, solo está la democracia cristiana. Sí, de la democracia, pero no hay nadie de la oposición. No hay nadie del Partido Liberal, no hay nadie del Partido Nacional, del Libre. Al Partido Nacional hay un montón. ¿Militantes? Sí. ¿Usted cree que son cachurros los que hay ahí? No todos, pero sí hay un montón. ¿Ah? Un montón hay, no me compete decir nombres, pero yo sé que hay un montón de nacionalistas. Hay un montón, o sea, no hay nadie de la oposición. No, de la oposición no veo a ninguno aquí. Pero fue que no los propusieron o no aceptaron los cargos. Es que no, yo la, realmente yo, y que me disculpa el pueblo hondureño y estoy equivocada y no coinciden conmigo. Sí, pero. Pero a mí me parece que no, no tiene sentido el FONAC. Porque, o al menos que trabajen pero a la par. ¿Y qué pasa si la Maxi sigue y el FONAC? Ah, ahora, ahí van a revelar, y ya, desaparece el FONAC. Si sigue la Maxi. Bueno, y entonces, pues. Bueno, pero entonces ahí se van a ver las intenciones, que no quieren combatir la corrupción. O sea, ¿cómo dice usted? Si la Maxi sigue, que el FONAC trabaje a la par. Continúe, continúe. Pero que no vuelva a desaparecer. Sí, usted quiere que se mantenga viva. Correcto, pero trabajando y luchando de manera paralela contra los que combaten la corrupción. No, pero no porque se va a la Maxi, va a venir la FONAC a funcionar. ¿No cree en la FONAC? No creo. ¿Y usted? Hay que darle la oportunidad, hay que ver qué pasa, pues. No hay que ser tan negativo. No creer, hay que ver, hay que ver qué pasa. Me dicen aquí, hay que ver qué méritos tienen esas personas. Yo no estoy dudando de sus capacidades. No, no, a eso iba yo, porque de un solo cuetazo, yo no conozco honestamente a todos los que están ahí. No los conozco. A varios, sí. No, 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 conozco algunos. Correcto. Por ejemplo, a don Juan Bendec. A don Juan Carlos Sicafi. A Juan Carlos Sicafi, por el protagonismo de ellos. Los demás, honestamente, que me disculpen. Hoy los representantes de la empresa privada, don Eduardo. Es que me disculpen, yo no sé quiénes son, pero sí tienen cargos en sus organismos. ¿No conoce a Felicito Ávila? Don Felicito Ávila, sí lo conozco. ¿De qué partido es Felicito Ávila? El partido de él es de la democracia cristiana, pero ahí está representando a la central general de trabajadores. Esa democracia cristiana es más como azul. Bueno, también está Carlos Cano. ¿Dónde es Carlos Cano? Carlos Cano es presidente de Lamón. ¿Por qué partido? Es nacionalista. Bueno. Es presidente de Lamón. Ahora, ¿y qué pasaría si Lamón pasa a manos en el próximo gobierno al Partido Liberal o Partido Libre? ¿En el próximo gobierno? ¿Qué pasaría? Entonces, cuando vuelva... Piense que no creo que eso pase. No, 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 mire, el planteamiento correcto es el siguiente. Aquí deben estar integrados todos los sectores. Todos los sectores verdaderamente representativos, que yo no digo que sean ellos, pero debe de incluirse también la oposición. En todo, don Hernando, para que haya balance. Y en todo tiempo. O sea, si mañana suben en el gallinero el Partido Libre o el Partido Liberal, pues también los de la oposición también deben de estar. ¿Te explico? Pero cuando usted crea una institución sin estar todos los sectores, desde ese momento ya no es creíble. Exacto, pierde credibilidad. Así es. Porque no hay balance, solo están como representando a un sector. Así es, o sea, y repito... Y Honduras los componemos todos. Y con ellos no queremos decir que los que están ahí no tengan méritos. No, yo no dudo de sus capacidades. No tengan méritos. Pero sí, insistimos y creemos que en este FONAC debe de ampliarse. Debe de ampliarse. Por ejemplo, está don Juan Vendé como... ¿Quién revivió la FONAC? Como medio... No sé, está como... Don Juan Vendé como representante de los... De la red de comunicación. De comunicación. De las redes de comunicadores. Pero ¿quién está representando hoy a nivel de medios de comunicación social del país? Don Juan Vendé de la red nacional de televisoras de Honduras. De televisoras de Honduras porque él tiene una red con la cual hace un noticiero. Claro, está bien, don Juan. Pero ¿dónde está...? ¿Y se siente que también hace falta un representante de los medios de comunicación? De los medios de comunicación. Propongo Eduardo Maldonado para que esté ahí. Bueno, no. Mire, me está devolviendo. Como yo le dije que la mano está bien a ella. No, está bueno. Mire, si es para ayudar al país a que cambie y ellos están dispuestos a hacerlo, pues qué bien. Pero el problema es que en el país, con tanta comisión, 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 comisión... Y uno ya sabe que la mayoría de todo el tiempo que se nombran comisiones para enredar el tema. No, y a nadie cree en nadie. Sí. A nadie cree en nadie y a todos se les pone duda. Mire, faltan mujeres, representantes de mujeres, faltan jóvenes, faltan representantes de derechos humanos. Universidades. Campesinos. No, ahí hay de la universidad. Ahí hay de la universidad. Incluso está Francisco Herrera y está de las universidades privadas. Pero, mire, en primera instancia yo dudo y ojalá trabajen de verdad para combatir la corrupción y tanta impunidad que hay en Honduras. O sea, eso lo queremos todos los que vivimos en este país, incluso quienes no son hondureños. Sí. Pero, en primera instancia, ¿por qué reaparecer ahora? ¿Quién los está reviviendo? ¿Quién es el interesado? Ah, sí, que se vaya a la Maxi, pero dejo la Fonac. ¿Y quién me viene a mí a asegurar que la Fonac iba a trabajar ahora? Y le dije, no le busque más patas al gato de las que tiene. Yo interpreto de la siguiente manera. Si se decide que se quede la Maxi, usted ya vaticinó. La Fonac se muere. Si deciden que la Maxi continúa, la Fonac se muere. Vuelve a caer. Pero si no hay un convenio... Segunda etapa. Segunda etapa de la Maxi, le van a dar como punto de apoyo a la UFECID... A la Fonac. A la Fonac. ¿Y qué va a hacer la Fonac? No, no, pero yo solo le digo... Nada, no, nada. Yo solo le estoy diciendo... Aquí en Honduras no hacen nada. Yo solo le estoy diciendo lo que yo interpreto en mi análisis. Don Eduardo... Lo que vaya a pasar, ya todos lo sabemos. La gente me dice, César, ¿por qué apoyas la Maxi si tampoco ha hecho nada? A mí, como hondureña, me deja satisfacción... Es que la Maxi, la oposición... De saber que ha denunciado y presentado, don Eduardo, nombres que nadie aquí en Honduras se había atrevido a decir. Y eso lo dijimos en HCH desde un inicio. Desde un inicio de que la Maxi logró arrimar a los tribunales a personas que nunca, nunca se creyó que iban a ser mencionados. Mencionados, mencionados. Y judicializados menos. Y judicializados menos. Bueno, entonces no hay ninguna duda que la Maxi ha cumplido su papel en el país. ¿Qué hace falta? Sí, sí, pero la Maxi ha cumplido su papel en el país. Pero también, también, no solo hay que darle el mérito, y es donde yo también ahí meto, porque yo soy 100% hondureño. No, el Ministerio Público ha hecho lo suyo. Hay que meter la mano por la UFSI, porque la UFSI ha hecho trabajo. Claro, los que integramos son hondureños. La UFSI es la que investiga. Ellos son el ente acusador. Es el que anda buscando toda la información, claro, y la Maxi respalda. Y al haber un organismo internacional como la Maxi, le da más respaldo a la UFSI, pero la UFSI, a través del Ministerio Público, porque si el Ministerio Público y la UFSI no quisiera, todas las investigaciones se quedarán muertas. Engavetadas, como ha pasado en muchos años, y por eso hay tanta corrupción, pobreza e intimidad en Honduras. Lo que pasa es que la gente quiere que todo se haga... Mágico. Mágico. No, y es una corrupción de años. Y de un solo cuestazo. Sí. Y lo que la otra gente está pidiendo, porque también en el balance, ¿verdad? Uno puede tener su propio criterio, pero debe haber un balance noticioso. Y el otro es que también hay reclamos contra UFSI y Maxi de que muchos temas que se mencionan públicamente tampoco son abordados. Correcto. Abordados y que la gente quisiera que por lo menos se dijera, bueno, aquí lo investigamos y tampoco hay nada. Sí, es que ellos, hay quienes dicen, los que cuestionan a la Maxi, ¿por qué nunca han denunciado un acto de corrupción del gobierno de Manuel Zelaya Rosales? Yo no creo que sea solo de Manuel Zelaya Rosales. No, pero es al que mencionan. Es al que mencionan. Bueno, sino de cualquier persona vinculada a la oposición. Pero fíjense que yo quiero... Así sería más correcto. A la oposición. A la oposición. Ajá, correcto. Porque yo no creo que solo sea el expresidente... Un gobierno específico. Un gobierno específico, no, vinculada a la oposición. A la oposición en general. En general. Si no hay nadie que ha estado señalado, pero quizás están investigando. Quizás. Quizás están investigando. Quizás o también haya una decisión de aquí para allá. Ajá. De aquí para allá. ¿Me explico? Quizás para atrás no, pero para adelante sí. Pero repito, repito, no hay ninguna duda que Honduras tiene que transparentarse. Los hondureños, los hondureños, cada quien debe demostrar, ¿verdad? Sí, con transparencia. Mire, don Eduardo, yo creo que ya la corrupción debe de acabar. Los políticos han hecho lo que han querido con este país. Y no solo a nivel de políticos. Porque también es otro detalle. De todos los sectores. Aquí hay gente que porque no es político está haciendo de las suyas. Pero los que más han robado son los políticos. Mire, que hay gente que con solo, con no pagar impuestos le ha robado este país, Cecilia. Sí. Con solo no pagar impuestos no le ha robado plenpiritas. Le ha robado cantidades millonarias a este país. Por eso le digo, o todos en el piso. O todos en la cama. O todos en la cama. O todos en la cama. Claro, nadie va a descartar ni nadie va a decir que el sector político, por sus influencias, no ha provocado saqueos por décadas en este país. Mire, y lo de la FONAC, tampoco va a funcionar, don Eduardo, ¿por qué? El Foro Nacional de Convergencia. Convergencia. ¿Qué se llama? Sí, el Foro Nacional de Convergencia. El Foro Nacional de Convergencia. Pero, imagínese, se están blindando, el Foro Nacional de Convergencia, sí, el FONAC, se están blindando en el Congreso Nacional con todas las leyes que están aprobando. Le están quitando potestades hasta el Ministerio Público, que por eso han presentado requerimientos, no, no requerimientos, han presentado recursos frente a la Corte Suprema de Justicia para que sean declarados inconstitucionales porque le están quitando las potestades de investigación. Entonces, a eso se suma que van a, que no se aprobería el convenio de la Maxi, entonces, ¿quién va a investigar tanta corrupción en el país? ¿En qué vamos a quedar? ¿Aumentando más la pobreza, sin centros de salud, pésima tensión en el sistema sanitario, la educación, los niveles se irán siendo extremadamente vergonzosos? Yo diría que la Maxi no debe firmar un convenio de dos años más. ¿Quiere que sea permanente? Sí. Que sean contratados ya como asesores permanentes para apoyar claramente a la UFECID en sus presentaciones porque quien presenta no es la Maxi. La gente aquí está confundida. A mí lo que no me gusta es que queramos destacar solo la labor internacional y no lo nacional. Cuando la Maxi investiga, esto lo pasa a la UFECID. No, no, UFECID investiga. También. UFECID investiga. Es un complemento, para mí es un complemento. Claro, hay fiscales de UFECID investigando, respaldados con la Maxi, y el requerimiento, la acusación que le presenta ante los tribunales de la República es no la Maxi. Es la UFECID. Es la UFECID, UFECID Maxi. Sí, exacto. Lo que pasa es que aquí ponemos Maxi, UFECID, y no, UFECID Maxi. Entonces, si estamos viendo de que se ha investigado, hay un avance en el combate a la corrupción, ¿por qué vamos a destruir una institución? Yo creo que no, yo creo que no. No, pero le pregunto a los políticos. Pero hay que dejarla, digo yo, hasta que se sienta que hay una seguridad en el país sobre ello, sobre el tema de la corrupción. Sí, porque el tema de la corrupción es como el cáncer, no se acaba. No. Y no es un problema que se va a resolver de la noche a la mañana, eso estamos claros. Y no solo es en Honduras. Es a nivel mundial. La corrupción es a nivel mundial. Y en todas las áreas. En todas las áreas. Si no, mire hasta en el sector deportivo, hay hasta gente fresa. En todas las áreas. Si aquí hay corrupción hasta por un semáforo que usted se pase, acepta y debe de ser también el que da y el que recibe. Correcto. Porque también aquí a veces solo afectan al que recibe, no al que compra, no al que... Al que sigue haciendo que la corrupción siga. Así es, así es. Pero repito, ¿y ahí quién es el presidente de la FONAC? Sería el presidente de la FONAC, que es el primero que mencioné. El coordinador será elegido por orden alfabético cada tres meses, don Eduardo. Recaviendo en esta ocasión, bueno, aquí se dice que es la señora Patricia Pérez de la Asociación Nacional de Empleados Públicos. Ella es la presidenta ahorita. Se dice que el coordinador va a ser elegido por orden alfabético cada tres meses. Y que en este momento recae la doctora Patricia Pérez de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras. En asumir el cargo. Y yo aquí tenía que el presidente era Freddy Nahum Gómez de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras. O sea, cae en la Adec, para que no nos enredemos. Bueno, pero en quien caiga, pueden respaldar el trabajo, trabajar, valga la redundancia, con la Maxi, con la UPSIC, con el CNA, porque también el Consejo Nacional Anticorrupción, aunque ha sido cuestionado que no ha investigado y denunciado cosas también de la oposición, ellos también han hecho una labor importante. Sí. Yo me quedaría ya con mis años, como acostumbramos siempre. Yo siento que los tiempos han cambiado, César, y voy a esperar un tiempito para evaluar cuál es el trabajo que va a hacer esta institución, al margen de que esté o no la Maxi vigente en el país. Porque, sin antes haber, la FONAT de hoy, yo creo que no puede ser la FONAT de ayer. Es la misma de 15.1994. Y yo no creo que alguien quiera seguir siendo cuestionado en una institución como esta en su tiempo. Bueno, aquí me dicen la doctora Patricia Pérez, hermana de Mario Pérez, coordina una de las comisiones. ¿Y quién es Mario Pérez? Uno de los diputados nacionalistas, y ya hemos dicho, ellos están en contra de la continuidad de la Maxi. ¿Mario Pérez es hermana? Uno de los coordinadores de la... ¿Uno de los representantes? Sí, es Patricia Pérez, hermana de Mario Pérez. Ella coordina una de las comisiones. Juan Carlos Icafi es el resucitador de ese muerto, me acuerdo. ¿El del presidente del COEP? El presidente del COEP. ¿En la FONAT? Bueno, seguimos con más... Esto va a generar debate y habrá suficiente tiempo, pero estamos en temporada de año... Nuevo. Nuevo, pero tampoco hay que confiar. Tampoco hay que confiar. No, tampoco hay que confiar.